Bueno, este es un tema de selección campesina Este es el momento cuando te besé, este es el momento no lo puedo olvidar Este es el momento cuando te besé, este es el momento no lo puedo olvidar Porque en mi mente llevo tu recuerdo y en mi corazón Te quiero comer, porque en mi mente llevo tu recuerdo y en mi corazón Te quiero comer, porque tú eres mi gran amor Eres mi vida y también mi pasión Porque tú eres mi gran amor Eres mi vida y también mi pasión A ver, a ver, a ver, esa pasita vamos a disfrutar Arriba esa palma, arriba, arriba, arriba Arriba, ay, ay, ay Selección campesina Para toda la gente en mi corazón Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ir Pero bueno, porque tú eres mi gran amor Y a ver, a ver, a ver, a ver Yo pienso que por cama, arriba, 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 ahí O baver, a ver, 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 Me gustaría humanidad, casi limpia para toda la vida, formar nuestro hogar Porque tú eres mi gran amor, eres mi vida y también mi pasión Porque tú eres mi gran amor, eres mi vida y también mi pasión Porque tú eres mi gran amor, eres mi vida y también mi pasión Porque tú eres mi gran amor, eres mi vida y también mi pasión Ay, señor Lanzonillo, ponte sentimiento en esa guitarra Ay, ay, ay ¡Y esa fruta! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, señor!